Si tu ritmo loco suena tremendo, por eso es que lo bailar suena tremendo, se va a enloquecer. Si tu ritmo loco suena tremendo, por eso es que lo bailar suena tremendo, por eso es que lo bailar suena tremendo, se va a enloquecer. Guardiando con las palmas suena tremendo, si tu ritmo loco suena tremendo, por eso es que lo bailar suena tremendo, se va a enloquecer. Guardiando con las palmas suena tremendo, si tu ritmo loco suena tremendo, por eso es que lo bailar suena tremendo, se va a enloquecer. Si tu ritmo loco suena tremendo, si tu ritmo loco suena tremendo, por eso es que lo bailar suena tremendo, se va a enloquecer. Todos vamos a cantar, si la vida está feliz, nada me es tristeza en esta noche, por eso es que felicidad. Guardiando con las palmas suena tremendo, si tu ritmo loco suena tremendo, si tu ritmo loco suena tremendo, por eso es que lo bailar suena tremendo, se va a enloquecer. Guardiando con las palmas suena tremendo, si tu ritmo loco suena tremendo, si tu ritmo loco suena tremendo, si tu ritmo loco suena tremendo, se va a enloquecer. Guardiando con las palmas suena tremendo, si tu ritmo loco 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 suena tremendo, ¡Gracias! 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 Chicas por arriba, chicas por abajo Chicas que vienen por ahí de todos lados Chicas de mis sueños, chicas de mi sexo Chicas que tienen lo que nosotros queremos Chicas que yo tengo un mundo feliz Chicas que opongo un viaje a París Chicas atrás, chicas atrás Chicas, llame a mi chica que Oye, te lo digo yo Se nos roba el corazón Hoy te lo digo La pasarela Son las princesas las que le novela Siempre un son perfecta Con su móvil las 80, 90 Y nos enloquecemos Nosotros buscamos los coqueteos Por entrar en su juego Somos peores, cuidado en su reino Será que están en revolución Y es cuando aquí no se encontró Chicas por arriba, chicas por abajo Chicas que vienen por ahí de todos lados Chicas de mis sueños, chicas de su sexo Chicas que tienen lo que nosotros queremos Chicas que yo tengo un mundo feliz Chicas que opongo un viaje a París Chicas atrás, chicas atrás Chicas llame a mi chica que Chicas, chicas, chicas de su madre Y todos los famosos les prefieren a ella Anda en el rol de un Mercedes Benz Siempre les atrae el cintur francés Mira como baila, mira se menea Mira esa chica con su pelo está bien buena ¿Será que está en él? ¿Te están imaginando? ¿Será que está tomándose al mundo entero? Chicas por arriba, chicas por abajo Chicas que vienen por ahí de todos lados Chicas de mis sueños, chicas de suceso Chicas que tienen lo que nosotros queremos Chicas de New York, un mundo feliz Chicas de Hong Kong, viajes a París Chicas de Slash, chicas de Flash Chicas de Chanel, de Gucci y de Tiel Hoy te lo digo yo Que no roban el corazón Hoy te lo digo Eeeh, 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 eeeh que tenense nada, como no